Sus manos ya viejas no dejan de trabajar como lo hicieron siempre, es la forma de mantenerse activo y sentirse útil. Modesto Vega es conocido como pollón en su comunidad Costa de Oro de Coyote, Guanacaste. Lo llaman así desde que una vez, mientras trabajaba en un barco, llevó un pollo grande para comerlo en el almuerzo y algún ingenioso creyó que era un sobrenombre bueno para él. Mientras presume de la calidad de las hamacas que elabora, comparte con su familia todas esas anécdotas que lo hacen un hombre de muchísima experiencia. Don Modesto, yo veo que usted no suelta esa hamaca, ese es su tesoro, ¿verdad? Sí, ese es mi tesoro. ¿Ese es el trabajo suyo siempre? Sí, no, cuando yo trabajaba, trabajaba en el machete o en lo que fuera. Ahora que estoy operado, que yo no puedo trabajar, me dedico a hacer esto. ¿Pero hace cuánto empezó a hacer hamacas? Ah, no, esto yo comencé, esto no hago yo, es que tenía le edad onceando. Pero eso no es fácil, se le hace un enredo a uno. No, 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 no. Si usted tiene cuidado, no se le hace enredo. Sí, sí. Y lo aguantan a uno, ¿sí? ¿Ah? ¿A un adulto? Mira, ahí está esa, esa que está ahí puesta. Tiene cinco años de estar ahí puesta. Ah, es fuerte entonces. Sí. Pero todo el mundo me habla bien aquí, me dicen. No me dicen, busque a Modesto, me dicen, busque a Poyón, Poyón para arriba y Poyón para abajo. Ah, sí, yo tengo, yo vine aquí a esta costa de la edad de 26 años y tengo 92. ¿Y de dónde venía? De Punta Arenas, yo soy puntalenense. ¿Y qué diantre se vino a hacer aquí? Yo vine a sacar tinta de mangle para las curtiémbes. Poyón hizo su vida entera en este pequeño y caluroso pueblo y aquí aprendió a trabajar para defenderse. ¿Cómo es la cosa? Usted a las nietas lo regañan cuando ve a una muchacha bonita, dice. Ah, sí, mi hija, mi hija se pone brava conmigo. ¿Por qué? Porque dice que yo soy, porque yo como estoy en Capón, que no tengo testículos, dice que para qué, me pongo ya alborotado. Si mi espíritu es alegre. Y si es alegre, es alegre. ¿Quién va a discutir eso? Claro, claro, claro. Como ella, tal vez ella, ella son espíritu muerto, ¿qué culpa tengo yo? Eso, que es que usted le eche el ojo a una muchacha cuando pasa una muchacha bonita. Ah, claro. ¿Usted cree que yo veo a una mujer? Yo me alegro. Sí, por supuesto. No crea que porque estoy en Capón, se me ha terminado el espíritu. No, el espíritu está vivo todavía. No, siempre con respeto, ¿verdad? Ah, cuando está. Exactamente. Dígame una cosa, ahora que está con el bordón en mano, ¿cómo que no me puede dar una muestrita del bailongo? ¿Cómo es que anda? Está completamente seguro que la hermosa playa que tiene en su pueblo lleva el nombre de Pollón gracias a él. Y, por supuesto, eso lo hace sentir muy orgulloso. ¿Cómo se llama esta playa? Esta playa se llama Costa Dioro, pero le dicen la playa Pollón. ¿Y por qué le dicen playa Pollón? Porque como yo me quedé aquí, yo mejor dicho vivo aquí. ¿Y a usted cómo le dicen? Solo Pollón, solo Pollón, solo Pollón. Aquí vienen los policías a buscar jueves, a acelerar la orden de los huevos de tortugas. Y un día un policía me encontró con una casa de huevos y me dice, ¿Usted sabe qué es prohibido? El prohibido es que ande usted aquí, usted tiene que cuidar la calle, no aquí. Se engañó. Y entonces le digo, mire, yo soy yo de la playa, usted no tiene que venir a joderme aquí en la playa. De algo sí se preocupa Don Modesto cada vez que sostiene una conversación, de dejar muy claro que se siente con tanta energía como cuando era huililla. Decía de tener tan siquiera unos 40 años. ¿Para tirarse al agua? Yo traje mucho tiempo embarcado. Yo sí le tengo miedo al agua. Ah, sí, el agua es peligroso, el agua y el fuego es peligroso. Pero sabiéndolo trabajar, vive tranquilo usted. Yo trabajé aquí. Hagamos un trato usted y yo. No nos metamos al agua, quedémonos viendo muchachas aquí. Ah, bueno, también. Pero que nadie lo sepa, solo usted y yo. Yo, ok, ok. Está bien. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y aquella que va allá, ¿qué le parece? Ajá. Ajá, está bonita. Ajá. Un personaje guanacasteco cuya huella quedará para siempre. Un personaje guanacasteco cuya huella quedará para siempre. Un personaje guanacasteco cuya huella quedará para siempre. Un personaje guanacasteco cuya huella quedará para siempre.